Unos que nacen otros morirán, unos que ríen otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y lorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las horas que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida se llevará Otros amigos que son de verdad Cuando te halaguen si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida se llevará Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida se llevará Al final las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida se llevará La vida sigue igual, la vida sigue igual Amén 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 Pará